Gracias. Con su venia, señor presidente, buenas tardes, senadoras y senadores, señor secretario de Gobernación, nuevamente a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República, agradeciendo su disposición para cumplir con el análisis del cuarto informe de gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Celebro este encuentro que se lleva a cabo en el marco de la rendición de cuentas que establece nuestra Constitución y que sea propicio para exponer los avances evidentes que hay en materia de la gobernabilidad democrática que caracteriza a esta administración. Como lo hemos señalado en diversas ocasiones, tenemos la convicción de que la transformación de México sólo es posible mediante la colaboración y el intercambio constructivo entre los poderes de la Unión. México tiene grandes retos que superar y sólo podremos lograrlo con voluntad y el compromiso de todas y de todos. En este sentido, es necesario destacar que pese a diversos obstáculos, muchos de ellos originados hace años, aunados a crisis mundiales como la pandemia y la guerra en el otro hemisferio, en el país existe un clima propicio para una convivencia pacífica y razonable de todas y de todos los mexicanos. Ello no es gratuito, pues es consecuencia de la sensibilidad y del trabajo que realiza el titular del Ejecutivo Federal. Sin duda, uno de los aspectos fundamentales del trabajo que inició en diciembre del 2018 y que comienza a dar resultados. México, aunque les pese, está cambiando. Hoy vivimos en un país con mayores libertades. Todas y todos podemos expresarnos sin cortapisas. Incluso hay que reconocer que en ocasiones se cometen excesos, se recurre a la diatriba, a la calumnia y hasta el insulto y las estridencias, pero que afortunadamente no son la regla. La tolerancia y el respeto han sido las divisas de este gobierno que casi siempre en esta casa practicamos y en esta comparecencia no ha sido la excepción. Por ello, una de mis preguntas se enmarca precisamente en este contexto. ¿Cuál es el compromiso y cómo lo está cumpliendo la Secretaría de Gobernación para ensanchar los cauces de libertad de todos los sectores, específicamente de sectores que viven de la libertad de prensa? Por ejemplo, en Morena estamos conscientes de que las dificultades que debemos enfrentar y que la ciudadanía reclama es la justicia y la seguridad. Y uno de ellos es la violencia y el respeto a los derechos humanos. Entendemos que es un tema complejo, que exige la intervención y la coordinación de todas las instituciones del Estado y de los tres órdenes de gobierno, de las entidades federativas, ya que todos son parte fundamental en esta tarea y desde aquí reafirmamos nuestro compromiso para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. en la recuperación de la paz y la seguridad en todo el territorio nacional. Respaldamos la política del gobierno de la República y me gustaría también que desde el ámbito de su responsabilidad abundara en este tema que es la principal preocupación ciudadana y también desde esta caja de resonancia para que no se queden con la idea de mentiras, de tergiversaciones y manipulación que quieren hacer creer a través de gritos y tuitazos. De igual forma, el gobierno está comprometido con la premisa fundamental de la vigencia y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por ello, se han emprendido diversas acciones como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad. Con el objetivo de cumplir la política pública para garantizar la verdad a las familias de personas desaparecidas, se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, lo que significa un avance en la lucha de las familias de las víctimas y los colectivos de víctimas. Y también debo destacar la reciente creación del modelo integral de prevención primaria de violencias contra las mujeres y del modelo para la atención y protección integral de mujeres que viven violencias. Estos modelos contribuyen a prevenir y atender esta problemática inadmisible. Sé que no son suficientes, dada la magnitud del problema, pero son un gran paso. Y en este tenor le pregunto, señor secretario, ¿cuál es la importancia de la cooperación institucional para la efectiva prevención y erradicación de las desapariciones? Y decirle, como usted sabe, que en este Senado de la República en el que existe paridad de género y desde donde hemos impulsado que se apliquen políticas y acciones para garantizar la participación activa de las mujeres, quisiera preguntarle qué otras acciones está haciendo el gobierno de la República para alcanzar los objetivos de que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia. Y en el mismo sentido, ¿qué hace la secretaría que usted encabeza para asegurar que las mujeres ocupemos los espacios que por justicia nos corresponden? Desde este Senado, sepa usted que en la construcción responsable, señor presidente, en la primera ronda el Grupo de Acción Nacional tardó ocho minutos con 50 segundos y en la segunda ronda utilizaron también un tiempo. Voy a concluir en el momento que tenga que concluir de acuerdo al equilibrio de todos. Desde este Senado, señor secretario, sepa usted que en la construcción responsable de un México para todas y todos, el Grupo Parlamentario de Morena seguirá cumpliendo y hará la parte que nos corresponde. A pesar de los gritos, a pesar de la calumnia, a pesar de tratar de llamar la atención para tener un minuto de gloria en redes, en Morena vamos a seguir cumpliendo con México. Le agradezco de antemano sus respuestas. Muchas gracias, senadora.